Muy buenas noches, mi nombre es José Alberto Gianacone Oliver, soy doctor en ciencias biológicas, docente de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Ricardo Palma. Y en esta oportunidad tengo el placer de poder presentar a la doctoranda Etna Alcántara, quien nos visita de la UNEPSPI Brasil. Queríamos preguntarle a Etna, en primera instancia, ¿cuál es la investigación que estás realizando actualmente? Buenas noches, yo trabajo con aumentos asociados a anuros brasileños. Muy bien, y entendemos que esto es parte de tu investigación en el ámbito de tu doctorado. ¿Puedes ampliarnos un poco más en qué consiste tu tesis doctoral? En mi tesis, yo irei visitar cuatro biomas brasileños, donde irei coletar estos anuros e investigar su fauna parasitaria, donde vamos a descrever nuevas especies y redescrever especies, y también hacer análisis moleculares. Muy bien. Queríamos preguntarte también, ¿cuál es tu parecer? ¿Cómo has visto el trato aquí en la Universidad Ricardo Palma, de los docentes, de los alumnos, aquí en Ricardo Palma? Bien. Acá, fomos bien recebidas, demos palestras a los alumnos, los docentes muy receptivos, alumnos muy interesados en nuestras teses, nuestras investigaciones, y trocas de experiencias entre alumnos, nosotros y profesores, una experiencia única. Bien. Y finalmente, sabemos que tu estadía aquí en Lima va a estar hasta el Congreso de Parasitología Neotropical, el Copaneo, que se realiza aquí en la Universidad. ¿Qué trabajos has traído? Cuéntanos un poquito. Para el Copaneo, yo traigo dos trabajos referentes a mi tesis. Uno es sobre una distribución de un parasita que fue descrito recientemente en Brasil y estamos ampliando el conocimiento sobre nuevos hospedarios. Y otro es sobre la aumenta fauna de una especie de anuro del bioma Mata Atlántica, que fue realizado en cuatro parques estaduales del estado de São Paulo. Muchas gracias, Edna, por tu participación. Gracias. En esta oportunidad nos acompaña la doctoranda Cristiana da Silva. Y queríamos preguntarle a Cristiana, ¿qué investigación está realizando actualmente en Brasil? Ella viene de la UNESPI. Buenas noches. Actualmente estoy realizando mi trabajo de doctorado. Trabalho con aumenta fauna de serpentes de un bioma brasileño, el bioma Caatinga, que es un bioma exclusivamente del Brasil. Muy poco estudado cuanto a este parámetro. Muy poco conocido cuanto a parásito fauna de serpentes de esta región. Ajá, muy bien. Y, siendo que estás con nosotros en estos días aquí en los recintos de la Universidad Ricardo Palma, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido el trato, profesores, alumnos? En este periodo que estoy aquí en la Universidad Ricardo Palma, estoy siendo muy bien recibida por todos los profesores, directores, los alumnos también muy receptivos, interesados en nuestro trabajo, queriendo siempre saber un poco más. Y sabemos que también te quedas para el Congreso de Parasitología Neotropical, el COPANEO, y también estás trayendo investigación. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consisten estos trabajos? Para el COPANEO, iré a presentar un trabajo sobre aumenta fauna de una serpente, del bioma Caatinga, la serpente Filodres naturelli. Ahí está, muy bien. Y, más bien, agradecemos tu presencia aquí en la Universidad Ricardo Palma, y que los días siguientes sean exitosos. Muchas gracias, Cristiana. De nada.